persona pasiva, sino que se requiere de su permanente colaboración para llevar adelante el tratamiento con éxito. El punto importante es cómo en el reconocimiento de esas relaciones de poder, cada uno de los involucrados es capaz de tomar determinada posición y aportar desde ella a la solución del problema que los convoca o la situación del paciente. En ese orden de ideas, problematizar sobre la relación fisioterapeuta-paciente permite estudiar las relaciones de poder que están en juego y la manera como cada actor o agente participa y desempeña su rol.